¡Hola a todos! ¡Hola! Yo soy Marcela y Betty y hoy estamos en nuestro día número cuatro de reto si vamos a hacer un peinado súper lindo es perfecto para las niñas para hacer deporte me han solicitado mucho un peinado de dos colitas así que vamos a hacerlo comencemos ya para las fotos de hoy les tengo la de rebeca carrillo que es ésta saída escobar eugenia salas amanda garcía y alejandra chávez mónica ugate angélica bolaños y yareli martínez arelis lidia canil marilu romero y eugenia díaz un abrazo gigante para todas ustedes y las felicito unos peinados hermosos para el peinado de hoy entonces comienzo haciendo una división a la mitad de la cabeza y desde aquí voy a sacar otra a la oreja por cada lado este peinado me lo envió claudia marcela vargas me pareció súper lindo y por eso lo hicimos hoy vamos a sostener el cabello mientras tanto y ahora de este lado hacemos una división hacia atrás y esta parte del cabello voy a sostenerla en una colita con una bandita elástica ahora hago otra división al otro lado de la cabeza e igualmente cojo una colita con la sección del centro a continuación soltamos el cabello y vamos a dividirlo por la mitad voy a coger una colita con cada una de las secciones vamos a dividir por la mitad la colita que hicimos arriba y comienzo por este lado dividiendo en tres esta sección de cabello vamos a hacer una trenza regular y desde aquí voy a comenzar a agregar cabello desde arriba a esta trenza cruzó por encima cruzó por encima y agrego cabello nuevamente voy a cruzar por encima esta división cruzó por encima y agrego cabello desde arriba vamos a seguir tejiendo la trenza y debemos agregar cabello más o menos unas cinco o seis veces a mí me salieron cinco divisiones en total cuando estamos aquí vamos a tejer algunos pasos más de la trenza y la sostenemos con una bandita elástica junto con la cola vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado con el cabello que nos sobra cuando ya las tenemos ustedes pueden hacer lo que más les guste con el cabello que quedó suelto yo voy a hacer trenzas regulares pero ustedes pueden encresparlo o dejarlo suelto o hacer la trenza que más les guste y para terminar este peinado voy a hacer unos lacitos para tapar estas banditas ok esto es todo por hoy si les gusta el peinado recuerden enviarnos sus fotos por supuesto suscríbanse a nuestro canal y regálenos su manita arriba nos vemos mañana chao chao te ves linda ángel bueno quítate eso sí